...señoras, señores, saludos, estamos en la Plaza de las Agustinas... ...en la Plaza Señorial de Salamanca, en uno de los puntos donde se vive más intensamente... ...la Semana Santa en Castilla y León, en este domingo de Ramos. Vamos a asistir a la salida profesional con estación de penitencia... ...de nuestro Padre Jesús, despojado de sus vestiduras. Es la cofradía más joven de la Semana Santa Salmantina... ...que organiza además una de las salidas profesionales más particulares... ...y la que tiene un más marcado sabor del sur, sabor meridioriano. Nos acompaña en esta narración y se lo agradecemos muy sinceramente... ...pues tres conocedores de distintas de las facetas de todo lo que vamos a vivir... ...en los próximos minutos. Saludamos en primer lugar a Don Fructuoso Mangas, que es el párroco de la Iglesia de la Purísima... ...precisamente imágenes que estamos viendo en el interior del templo... ...del que va a salir nuestro Padre Jesús, despojado. Sí, efectivamente, buenas tardes y encantado de estar con vosotros. También nos acompaña el Secretario de Comunicación de la Orden de Carmelitas, Juan Borrego... ...una cofradía esta de nuestro Padre Jesús, despojado, que ya lo iremos comentando... ...también tiene un guiño decisivo en uno de sus estrenos de este año... ...a la Orden Carmelita, en concreto a la figura de Santa Teresa de Jesús. Enseguida lo vemos, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes y veremos a Santa Teresa acompañada de algún otro santo... ...vinclado a Salamanca, como San Juan de Sagún y también a Santa Bonifacia... ...y también aparece en esta procesión el Beato, Juan Pablo II. Es la cofradía más joven, lógicamente su talla titular también es muy reciente, hecha... ...es proceso, pero no por ello, no merece comentarios elogiosos por su alto valor artístico... ...su buena calidad, entre otras cosas de eso también nos va a hablar uno de los grandes... ...conocedores de la imaginería de la Semana Santa, del barroco y de otros tiempos... ...que también nos acompaña hoy, Rafael López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco, encantado de estar aquí con vosotros. Pues sí, vamos a hablar un poquito de las imágenes y de esta iconografía... ...un tanto extraña, ¿no?, de Jesús despojado. Un momento realmente singular, estamos viendo los momentos previos a la salida procesional... ...una salida que, aunque esta cofradía tiene como sede la iglesia de San Benito... ...esa sucedida canónica, se efectúa desde la iglesia de la Purísima Frutuoso... ...por razones, digamos, de espacio, ¿no?, de organizar el desfile... ...y también por la altura de la portada, ya estamos viendo que esa portada es fastuosa, la de la iglesia... Sí, de hecho, esta puerta solo se abre en este momento y al final de la vigilia pascual... ...sólo en esos dos momentos del año se abren las puertas, son unas puertas muy grandes... ...difíciles hasta de manejar, con algunas dificultades físicas, por eso no está abierta del todo... ...y solo se abre en este momento y como decía en la vigilia pascual. Por ahí saldrá el paso y sale de aquí porque la iglesia de San Benito tiene puertas demasiado pequeñas. Ahí se ve la iglesia de la Purísima con las pinturas al fondo y están esperando, ya se ven los cofrades... ...y el paso en esa capilla lateral esperando para empezar el camino, la procesión. Son aproximadamente 250 hermanos los que componen esta cofradía que venimos diciendo es la última en crearse... ...y que en cierto modo nos propone este salto artístico, Rafa. Estábamos viendo esa auténtica joya que custodia la parroquia de Don Fructuoso... ...que es esa Inmaculada de Rivera, que da nombre a la Iglesia de la Purísima... ...que es una de las grandes joyas precisamente del barroco, la principal para muchos pintura mariana del siglo XVII... ...y de ahí nos vamos a la última adquisición iconográfica de la Semana Santa Salmantina... ...que también para muchos es la mayor aportación a estas cofradías en los últimos años... ...en cuanto a su calidad y buen acabado. Sí, estamos viendo el interior ahora mismo de la maravillosa Iglesia de la Purísima... ...pues este ejemplo de arquitectura italiana tan extraña al arte español de mediados del siglo XVII... ...y podemos decir que todo en el interior de la Iglesia es muy italiano... ...es decir, desde la fachada, la concepción arquitectónica, las esculturas, las pinturas... ...hay un detalle muy curioso que nos puede llamar la atención o que podemos destacar principalmente del interior... ...y es que la mayoría de los retablos barrocos se hacían en madera, en madera policromada... ...y después se rellenaban con pan de oro, se le ponía pan de oro por encima... ...y el retablo de la Iglesia de la Purísima está hecho en mármol, está hecho en mármol porque son... ...escultores napolitanos los que lo diseñan, ¿no? ...los que hacen esta iglesia completamente distinta al resto de las que podemos encontrar en Salamanca... ...en una fecha similar. Una iglesia panteón para el virrey de Nápoles, para la familia de Monterrey... ...cuyo palacio pues está justo enfrente de la iglesia y también compone esa estampa señorial... ...está ya avanzando la procesión en sus primeros miembros en la calle... ...avanza hacia la plaza de las Agustinas y ahí estamos viendo lo que comentábamos al principio... ...es todo un poquito distinto de lo que hemos vivido y podemos vivir en los próximos días... ...en las Semanas Santas de Castilla y León, esto es una estética distinta y una elaboración... ...diferente también de la manera de salir en procesión y la manera de organizar el desfile. ...incluso había un contraste que ahora ya no se ve en pantalla... ...que estaba el paso delante con todos sus añadidos más del sur que nuestros... ...y la reja, la verja de atrás, que es una verja altísima, son 25 metros de alta... ...y es una verja escueta, limpia, exacta, geométricamente perfecta... ...que no se puede apreciar bien por el contraluz... ...y no tiene ni un adorno siquiera que echarse a una de las líneas de hierro de la verja... ...es un contraste enorme entre la austeridad del ruido... ...y luego pues la pretendida riqueza de faroles y de corajos del paso... ...que lo levantan ahora y van a ser los primeros pasos de la imagen. ...y aquí podemos hacer el primer comentario, ya lo han apreciado ustedes desde esa primera levantada... ...casi parece que pide las imágenes al arde levantar, Juan... ...y es que estamos viendo la única imagen de la Semana Santa de Salamanca que procesiona a costal... ...es verdad que muchas veces por contaminación lingüística, en las retransmisiones... ...en los periódicos se habla de costaleros, pero realmente los únicos costaleros... ...que hay en la Semana Santa de Salamanca son estos, que da evidentemente otra manera de caminar. Sí, no entraremos en el debate casi histórico de qué es lo más auténtico o la mejor manera... ...sí que es cierto que en Castilla y León estamos acostumbrados a otra manera de llevar las imágenes... ...aquí en Salamanca es la única, en Castilla y León hay pocas... ...en cambio, si bajamos hacia el sur, pues esta es la manera, la que muchos defienden como la auténtica... ...bien es verdad que le da un baile, como ellos también hablan, al paso diferente... ...y bueno, es una manera distinta, por lo menos en Castilla y León, de llevar los pasos. También es distinto, ya lo decimos, todos y cada uno de los detalles dan para comentario... ...porque también es distinto el hábito, es muy, muy infrecuente, hasta el punto de que esta es la única... ...ese terciopelo con un color tan identificativo en la Semana Santa de Salamanca... ...y tampoco es del todo frecuente, ya lo iremos viendo a lo largo de la retransmisión... ...pues la manera de articular la forma de dirigir el paso, ¿no? Normalmente incluso hay una persona con el hábito de la propia cofradía... ...que va cerca del paso hablando y ahora se ha, digamos, hecho más habitual... ...pero nunca como en este caso, pues esa presencia de un capataz... ...que lleva a un contraguía, en fin, que va por fuera dando órdenes. Sí, es un lenguaje nuevo, nuevo para nosotros, para esta zona geográfica... ...comentabas antes algo tan simbólico como el traje, van de traje, chaqueta, con corbata... ...bueno, pues es un regusto, por así decir, andaluz, bueno, que cada vez también está siendo más afectado... ...y en algunas de las hermandades cofradías vemos que va cogiendo ese regusto andaluz... ...cuando vemos ahora una imagen imponente del Cristo. La verdad es que el marco elegido es realmente inmejorable, luego no lo vamos a poder apreciar en la retransmisión... ...obviamente por motivos de tiempo, pero curiosamente se ha elegido un barco esplendoroso... ...como decíamos, para el arranque y luego a la hora de conferir el resto del itinerario hacia la catedral... ...porque esta salida incluye una estación de penitencia en la catedral de Salamanca... ...se ha buscado justo lo contrario, las calles más tortuosas, más estrechas, incluso más humildes... ...del casco histórico de Salamanca, calle Cañizal, Tabonas, etc. También es curioso que la iglesia de la Purísima, que es la capital de la Purísima, propiamente... ...construida por el Virgen de Nápoles, está junto a una de las zonas que se han conservado mejor todavía... ...las tramas de las calles, porque hasta hace 30 años se mantuvieron como hacía siglos... ...y eso hace que la iglesia, que es tan espectacularmente bella y bien dotada... ...pues esté junto a calles, ahora ya muy reconstruidas, pero humildes... ...y de un trazado, pues, desde hace cientos de años... ...entonces ellos hacen un recorrido cercano a la Purísima, pero muy distinto urbanísticamente... ...del resto del centro de la ciudad... ...y está bien, porque las demás procesiones acostumbran a ir por las calles habituales... ...y estas calles, pues, que recorrerán ahora, son calles no frecuentadas por las demás procesiones... ...es buena idea, es un acceso lateral por la zona, pues, en cierto modo más antigua de la ciudad... ...junto a los dos montes, por la abahuada que pasa por medio... ...que formaron los primeros pobladores de Salamanca, hace miles de años. Bueno, estamos viendo ahí al fondo, lo aprecian ustedes, ese crucificado de mármol... ...que remata el retablo que nos explicaba perfectamente Rafael, de mármol... ...y debajo también una de las grandes tallas de Rivera de este templo... ...esa piedad, que es otra obra fastidiosa... ...y ahora, haciendo contraste, pues, como anticipando todos los momentos... ...este Jesús despojado que sale ya al encuentro del público, del mucho público... ...lo vamos a ver, que está en este momento en la Plaza de las Agustinas... ...y que está avanzando a los sones de la agrupación musical de la inspiración. Incluso el ver al fondo el cuadro de Lanfranco de la creación del mundo... ...que ahora ya, por el enfoque, ahora se ve un poquitín mejor... ...pues es la creación del mundo, está Dios Padre con la bola del mundo azul en la mano... ...y aquí delante, pues, el hijo suyo de Dios, pues, hecho un fracasado... ...es un fracasado, es un contraste grande y duro entre el creador del mundo... ...y el fracasado de este mundo, porque va... ...está despojado de sus vestidos porque lo van a crucificar en la cruz. Vamos a escuchar un momentito qué está pasando en la calle... ...cómo es este momento siempre especial desde la salida del paso... ...que ya decimos suena la inspiración y también da órdenes el jefe de paso... ...para este avanzar de Jesús despojado. ...está despojado de este camino ahí un poco... ...¿eh? ...¿no? ...bueno... 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 ...no si quieres, damos un poquito de feo. ...muy poco a poco. ... ... ... ... ...es un momento delicado porque... ...pasan cada lado del paso... a cinco centímetros de la puerta, que por otras puertas interiores que hay, que también hay que abrir, no permiten abrir más que lo que estaban abiertas. Parece que pensaron el paso para que pudiera pasar por ahí, nunca mejor dicho. Aunque curiosamente no es un paso hecho es proceso para esta cofradía, sino que procede de una de las Semanas Santas andaluzas. Bueno, hemos escuchado, y además lo hemos escuchado muy bien, el rasguido, ¿no? Eso es una de las cosas que da el costal, ¿no? El famoso rasguido de las zapatillas cuando bajaban esa rampa, ya decíamos que no es cuestión de entrar en debates ni de favorecer una u otra opción, pero desde luego también hay momentos especiales que aportan unas cosas y que otras no. Hay otros caminares más sobrios e intensamente emotivos y espirituales, y más a lo mejor en la tradición de lo castellano y de lo leonés, pero aquí hemos escuchado un momento muy especial que se puede vivir en Sevilla o en otros lugares, Rafa. Yo creo que siempre hemos hablado de un gran contraste, ¿no?, entre el tipo de procesiones que se viven en el sur de España y en el norte. Es decir, aquí siempre hablamos de silencio, recogimiento, austeridad, mientras que en el sur digamos que es como una explosión de alegría, ¿no? De alegría de vivir una de las fiestas para las cuales realmente están todo el año preparándose, todo el año. Además, hay una cosa muy curiosa, en Sevilla, por ejemplo, la gente es muy de su barrio, o sea, muy propia del barrio donde viven. Es decir, hoy, por ejemplo, desfilaba en Sevilla la Hermandad de la Paz y es algo que en el barrio del Porvenir se vive de una manera especial, pero no solamente el día del desfine penitencial, sino durante todo el año en esa zona que se encuentra detrás de la Plaza de España en Sevilla, ¿no? Bueno, pues las saetas, la gente cruzando por en medio, los gritos, ese tipo de cosas es algo muy habitual en la Semana Santa del sur de España. Y, bueno, pues si tenemos la oportunidad de ver un poquito de esas tradiciones o de esa forma habitual de llevar los pasos en el norte de España, en Salamanca, pues, bueno, yo creo que es algo distinto, algo diferente. Bueno, y estamos viendo ahora ya sí a la luz del día y con todo su esplendor esta magnífica imagen de Jesús Despojado, la de Romero Zafra, la de Romero Zafra, estrenada en el año 2012, llena de laceraciones, de marcas y está custodiado por Santa Teresa de Jesús, Juan, que tuvo una visión que dejó escrita, una visión realmente inspiradora para todos los imagineros que del barroco acá pues se han ocupado de este momento. Efectivamente, Santa Teresa de Jesús, cercana a esta fecha, en la cuaresma, precisamente del año 53, y ya tiene una visión de un Cristo muy llegado, un Cristo que había llegado precisamente al convento de Ávila de la Encarnación, habían adquirido las monjas para tenerlo allá, para esa época litúrgica, para la cuaresma, y es un texto que aparece en el libro de la vida, en el libro de la vida, en el capítulo 9, que es posteriormente el texto que se le dio, en este caso, al imaginero castellano por excelencia, al Goro Fernández, para que hiciera esa escultura que hoy podemos contemplar en la iglesia de la Santa de Ávila, precisamente, en la casa natal de Santa Teresa de Jesús. Si te parece, podemos leer ese pequeño pasaje. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines, costumbres que tenía. Acaicióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá, a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era Cristo, muy llagado, y tan devota que, mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí, de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y arrójeme cabe el grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese, ya de una vez, para no ofenderle. Gracias por ver el video. Ahí estamos viendo ese contraste de la imagen de Jesús despojado que avanza, el sinelave concepta, que tampoco es habitual en las salidas procesionales de Salamanca. Ya estábamos diciendo que realmente el Domingo de Ramos tiene una carga litúrgica especial, y que estas procesiones tampoco están fuera de sitio, porque, bueno, hoy hemos leído el Evangelio de la Pasión, hemos asistido hace muy poco a la entrada triunfada en Jerusalén, y sabemos que para que se cumpla la misión, para que se cumpla lo escrito, pues llega la pasión. De hecho, un gesto como este nunca está fuera de sitio. Otra cosa es que nosotros mismos lo descoloquemos, pero el hecho en sí de proponer una imagen digna y hermosa en cualquier sitio, incluso en medio de la calle, pues de por sí es ya un gesto positivo y cargado de humanidad. Que luego eso coincide para los cristianos que van a las misas un día como hoy, que encaja con lo que allí se ha recordado del Domingo de Ramos, de la pasión del Señor, y se ha repartido los ramos de olivo, de laurel o de palmas, como señal de que se recibe y se pasea y se aclama a este Jesús representado en la imagen, pues perfectamente, entonces encaja todo. Pero siempre se podrán encajar estos gestos públicos, con tal de que nosotros mismos no los desencajemos nueve, por falta de respeto o por supuestas hostilidades o por fanatismos que sobran desde los cuatro costados o por cualquier otro motivo, pero tiene su sitio y un sitio noble y perfectamente asumible. Yendo más allá de la anécdota, no hay más remedio que recordar que, claro, el despojado de sus vestidos es una escena que estamos acostumbrados a verla, pero es de lo más cruel y vergonzoso que se le puede hacer a un justiciado. Cuando llega al sitio, sin ninguna misericordia ni tapujo, te quitan la ropa, te quitan la ropa interior, quedas con todo al aire, te ponen un cachotrapo lleno de heces y de sangre que han usado de los días anteriores para otros ajusticiados, porque el destil es muy caro y escaso, y allí te lo comas tú con tu vergüenza y con tu fracaso y quedas despojado, no ya de los vestidos, es que quedas despojado de todo, de dignidad, de respeto, de pudor, de futuro, de vida, estás muerto ya desnudo allí delante de todos, de esa manera despreciativa normalmente por los que lo hacían, tú estás muerto de antemano, ese es un muerto, no un despojado solo. Por eso la imagen recuerda muchas cosas detrás y delante, del mundo de hoy también. Vamos a escuchar como esta maniobra, otra vez después del paro. Escúchame ahí. Dime hijo. Suerte en el suelo por Mary. ¡Ahí está! Va por la gente buena. Hemos escuchado al jefe de paso, al capataz, dar esa orden, momento en el que también cada uno de los costaleros, aquí sí, costaleros, pide por sus intenciones, pide por sus seres queridos que faltan seguramente, son momentos de mucha emoción ahí en las trabajaderas, como se dice también en la terminología andaluza. Nos decía Rafa que esta imagen iconográficamente, ya lo apuntaba Fructuoso, tiene mucho recorrido, aunque es verdad que justo este momento no es del todo habitual en lo que estamos acostumbrados. Sí, concretamente el momento que tenemos representado, que es bellísimo, no se da en la iconografía tradicional. Yo quiero recordar un par de imágenes al hilo de esto, una de ellas es una... bueno, este año que celebramos el aniversario también del Greco, quiero recordar el espolio que se encuentra en la Catedral de Toledo, que no es justo, es justo el momento antes de que le van a quitar las vestiduras, pero la imagen de Jesucristo es exactamente igual, es decir, la mirada perdida, como acaba de decir ahora mismo el padre, completamente despojado de su dignidad, que va a ser crucificado, y se van a jugar sus vestiduras a los dados, porque eran de bastante calidad, o escaseaban en ese momento. Y el segundo artista al que quiero hacer referencia, porque el autor que ha realizado las obras, Francisco Romero Zafra, es andaluz, yo creo que tiene muchas semejanzas con figuras que habitualmente encontramos en conventos de clausura, y que fueron realizadas por Pedro de Mena, que es un escultor malagueño, pero que va a triunfar en toda España con sus figuras de busto, tanto de dolorosas como de ceomos. Ahora mismo estamos viendo la figura como si fuera un eceomo, como una figura de busto, que es exactamente igual que las que se conservan en conventos, como por ejemplo, el convento de monjas carmelitas que hay en Alba de Tormes, que conserva una dolorosa magnífica desde el cultor. La forma que tiene de caer la sangre en línea recta es muy típica de Andalucía, y es algo que se repite en todas estas esculturas, todas estas figuras que, como digo, se conservaban en conventos de clausura para que las monjas pudieran rezar delante de estas figuras de busto. La expresión de la cara, si en el momento en que veamos un detalle, si nos podemos fijar, la forma que tiene la boca entreabierta y las cejas onduladas, es algo muy típico de este escultor, de Pedro de Mena, que le da ese carácter a la cara, esa expresión, esa mirada perdida, esa identificación del orante con la escultura que tiene delante. Y es la imagen de Jesús despojado que estamos apreciando perfectamente en otro de esos momentos que tanto gustan, que tanto se cuidan y que con tanto trabajo se consiguen, que son esos giros, esas curvas en este momento para encaminarse hacia la plaza de Monterrey, desde la plaza de las Agustinas. Está sonando la inspiración, como decimos, acompañando a esta imagen que está a punto de hacer ese giro y ahí vemos los detalles que nos apuntaba Rafa López. Efectivamente, es una mirada llena de expresión. Quería apuntar una cosa más, ahora que estábamos viendo el detalle de la cara, y es la corona de espinas que lleva el Cristo, que también recuerda a obras muy andaluzas, semejantes a obras que hace Pedro de Mena, que hacían esculturas con espino natural, e incluso algunas de las espinas estaban clavadas en las zonas de la frente, en zonas de las cejas, lo cual, digamos, que aumentaba, ¿no?, digamos, el dolor o la identificación con la escultura que estaba representada. Yo creo que el ejemplo más conocido, salvando las distancias, porque las esculturas no son similares, es la imagen de Jesús del Gran Poder, que tiene una gran corona de espinas encima de la cabeza, una figura a la cual ha envejecido rápidamente por el sufrimiento al que ha sido sometido durante las 24, 30 horas que dura este proceso a Jesús antes de llevarlo a su crucifixión, y que, en cambio, en este tipo de escultura no podemos apreciar, ¿no?, porque parece una persona madura, una persona de unos 35, 36 años, ya sabemos que Jesucristo tradicionalmente tendría unos 33, mientras que la figura de Jesús del Gran Poder por ese envejecimiento da la impresión de que tiene 55, 60 años, pero bueno, siempre en el barroco todos los escultores conocían los tratados médicos y sabían perfectamente que el someter a una figura a una paliza igual que a la que fue sometido Jesús provocaba un envejecimiento muchísimo más rápido de lo que en realidad le ocurre al cuerpo humano. Así que esa corona de espinas a mí me recuerda también estas obras muy andaluzas, estas obras como, por ejemplo, la imagen de Jesús del Gran Poder de Sevilla, tan tradicional en la ciudad de Sevilla, de Juan de Mesa, no me salía el nombre del escultor, disculpadme. Que recientemente ha aparecido una figura de Juan de Mesa en la catedral de Salamanca, un descubrimiento realizado por Mariano Casas, que el otro día nos acompañaba. Bueno, estamos haciendo alusiones continuamente a la iconografía andaluza, al barroco andaluz, pero ahí estamos viendo, ¿no? El convento de las Madres Agustinas, la cúpula de la Purísima Fastuosa, que es uno de los grandes monumentos de la ciudad, el Palacio de Monterrey, que, bueno, por su estado actual no se puede apreciar en todo su esplendor, obra mayúscula de Gildo Antañón, y el despojado en la calle. Subrayar aprovechando justamente el encuadre, los capirotes con sus puntas hacia arriba en un contraste grande sobre el fondo, que sugieren de alguna manera, qué sé yo, un pensamiento un poco místico de ascensión, como cualquier ciprés, ¿verdad? Que se devanea y se devana empujando hacia arriba su pensamiento. De alguna manera, el capirote es un intento de... Les puedo escuchar el aplauso. En cuanto a aislar a la persona en su propio y profundo pensamiento. Pues ahí estamos viendo esa torre magnífica del Palacio de Monterrey Ese lado que se construyó a la misma propiedad de la Casa de Alba Y la imagen de nuestro Padre Jesús despojado Es, ya decíamos antes, Juan, es una mirada que muy en la visión de Santa Teresa de Jesús Talla que ahora mismo no podemos ver, aunque sí que estamos viendo Decimos, si se fijan en la parte del paso, hay dos tallas más pequeñas en las esquinas La de la izquierda correspondría a la Madre Bonifacia Rodríguez de Castro Que es la primera Santa Salmantina Y la de la derecha, en ese plano que teníamos A San Juan de Según, que es el patrono de la ciudad Y en este lado, la que ven, entre capirotes, es la de Juan Pablo II A la izquierda y a la derecha de Santa Teresa de Jesús Y decía yo que en la línea de ese texto magnífico de la Santa Abulencia que nos leías Es una mirada, después del sufrimiento que estamos comentando y ponderando Que no tiene cabida para el odio Es una mirada que evidentemente es desvalida, pero que perdona Y que a pesar de esa dignidad que se le trata de arrebatar con el castigo Mantiene intacta toda la dignidad humana Nos encontramos sin duda ante un Cristo Un Cristo que se nos revela lleno de amor, lleno de bondad Es un Cristo capaz de comprender y es un Cristo capaz de perdonar Es capaz de perdonar la propia humanidad que él mismo, que su padre ha creado Y que le ha llevado a esto, a tener que venir a liberarnos Es un Cristo sufriente, pero que tiene también una mirada Una mirada llena de esperanza hacia el mundo mejor Una mirada en la calle Bordadores Que nos permite también ver esa perspectiva de la calle de la compañía que sube Que afortunadamente en los próximos días podremos ver si el tiempo lo permite Que esperemos que sí Bueno, ahí se pone de nuevo en marcha Jesús despojado Con infrecuentes estas escenas O sea que si el tiempo lo permite, Rafa Pues disfrutamos de uno de los pasillos, vamos a decirlo así Básicos de la Semana Santa Salmanca Así es, monumental Salamanca Y escenario impresionante para el desfile de cada una de estas figuras Me gustaría apuntar al hilo de la mirada Que decíais Que a mí, yo antes comparaba la obra con el espolio de la Catedral de Toledo Y el greco tiene una característica muy peculiar Cada vez que representa a Jesucristo en escenas relativas a la pasión Por ejemplo, quiero recordar un Cristo abrazando la cruz Que es muy típico, muy conocido del greco Y nosotros decimos, cuando explicamos esto a nuestros alumnos Que lo que hace la mirada de Jesús es aceptar su destino Es decir, es una figura que sabe perfectamente cuál es su destino Y lo acepta como tal Y entonces en la aceptación de su destino Pues digamos que comprende a toda la humanidad Y a partir de ahí, él sabe cuál es cada una de las cosas Cada uno de los pasos que le van a llevar a la muerte Y después a la resurrección Es decir, es una mirada en la cual la figura está aceptando su destino Y entonces, también ha sido cuestión ¡Suscríbete al plato! Bueno, ahí estamos viendo la estampa que compone, ya decíamos, al fondo, la calle de la Compañía, con la clerecía, el Colegio de la Compañía de Jesús, que le da nombre, los ciriales, los turiferarios, todo para dignificar el paso de una imagen sagrada que nos recuerda mucho y que nos tiene mucho que decir un día como él. Sí, están a punto de doblar la esquina de Santa María de los Caballeros, dejando a su derecha la casa donde vivió Miguel de Unamún, y son espacios de esta parroquia de la Purísima, precisamente, donde viven gentes conocidas, en una ciudad también conocida, y estaba pensando mientras hablabas que tengo un problema yo con las procesiones, no veo procesiones, pero no por defecto, es más bien por exceso. Esta imagen me recuerda con exceso la gente que sufre. Y, chico, ante eso, las demás cosas desaparecen. ¿Cuánta gente en Salamanca andará despojada de cosas? ¿Cuántos cientos de personas esta noche se sentirán desgraciados y fracasados o maltratados? ¿Cuánta gente infeliz por culpa de otros? Y, bueno, la lástima es que toda esta exhibición de aquel inocente despojado se quedara en nada sin que de alguna manera no alentáramos todos pues una actitud de acompañamiento, de defensa de cualquier despojadillo de todos los días que se nos ponga por delante. Y este pensamiento me enturbia este tipo de gestos. No por banalidad, sino por lo contrario. Por lo serio que sacar una imagen como esta en Antas, por una calle y decir este es el hombre, ese homo, ahí es nada. Porque qué hacer con eso después? Es una sociedad tan dura y tan despojadora como la nuestra. Y no me quiero poner dramático. Esto es, no sé, es cristianismo puro, de andar por casa. Ciertamente la Semana Santa no puede ser, ya lo comentaba precisamente Juan, no puede ser un paréntesis en la vivencia de los cristianos. Y estamos a punto de vivir uno de los grandes momentos también de la salida profesional mientras los turiferarios reponían sus existencias, que es el giro hacia las Úrsulas que es también especialmente bonito de una talla que lo estamos diciendo a la luz del día y con un día tan magnífico como este y con tantísima gente en la calle está cargando de sentido el centro histórico de Salabán. Sí, y ahora vamos a ver una imagen curiosa que es a dos hombres mirándose a la cara. Vamos a ver a Miguel de Unamuno, la escultura, mirando a los ojos de este Cristo. Un Miguel de Unamuno, Rafa, que también tuvo esas contradicciones humanas, esas luchas con la propia figura, con su propio destino como hombre religioso y que sin duda, no sé qué podría pensar, y vemos a Adol Miguel mirando al Cristo, a esta imagen. Seguro que le llenaría de devoción, pero también por lo característico del personaje de contradicción. Unamuno era sin duda una persona profundamente religiosa, yo estoy convencido de ello. Tenía sus dudas, como creo que cualquiera puede tener, y sus momentos en los cuales, pues, bueno, se le planteaban, digamos, ciertas dificultades con la vida eterna, pero yo creo que era una persona profundamente religiosa, y que estaba convencido, convencido completamente de ello. Aceden a creerle como él los quiere. Fuerte para arriba. Mientras está dando las normas, todos por igualdad. Tiempo de paso, recuerdo un detalle, no revelador de datos personales, pero la cuota parroquial, que consta oficialmente que tenía don Miguel, el año 1935, era de cinco pesetas, que en aquella época era una cantidad respetable, y respetuosa, era una cuota parroquial de cinco pesetas. Se conserva perfectamente la documentación. Eso indica hasta un interés pequeñito por la iglesia que está al lado, aunque fuera más a San Esteban que a la purísima, pero su familia, bueno, pues, no deja de ser un dato entrañable y pequeñito, ¿verdad? Desde luego, una figura inabarcable, que siempre tiene alguna faceta por descubrir, en este caso, la que nos comenta Don Fustuoso, sin duda de las más desconocidas, pasa justo ahora a la imagen por ese balcón en el que hemos visto tantas veces esa fotografía célebre tras su retorno, tras el exilio en Endaya, y, bueno, evidentemente, ¿no?, pues han quedado para la posteridad muchos versos de Unamuno, en lo que para muchos es la mejor obra lírica, religiosa, casi de la literatura contemporánea castellana, que es el Cristo de Velázquez, pero también esos versos de afán, de posteridad, de abre tu pecho, Padre eterno, que vengo cansado del duro bregar, evidentemente hay una sensación, hay un sentimiento, hay una intensidad religiosa que tiene mucho que ver con lo que un pueblo como el de Salamanca, como el de toda Castilla y León, porque estas escenas se viven con los distintos matices y los distintos colores en lo ancho de la geografía castellana y leonesa, pues tiene todo ese mismo afán, esa misma necesidad de sacar a la calle en las primaveras la necesidad de creer, ¿no?, por encima de todo. Igualmente la Semana Santa, digamos, es el momento álgido, ¿no?, de poder ver toda la iconografía religiosa y todo el fervor del pueblo en las calles de las distintas ciudades, pero también recordemos que cada una de estas hermandades se fundaron originalmente pues para realizar labores asistenciales y así lo hacían durante todo el año. Es decir, la Semana Santa o el día del desfile era un día más en la labor de la contradía, pero su verdadero trabajo era el día a día, era el día a día con cada una de las personas que en su momento e incluso ahora mismo tienen necesidad. De hecho, la hermandad que nosotros estamos contemplando ahora mismo dice en sus estatutos que se orienta a la práctica de la caridad y la función asistencial. Es decir, el día del desfile es un día más. Y yo quiero recordar esto porque tengo la oportunidad de seguir a esta hermandad en Twitter y veo que tienen una actividad constante durante todo el año. Es decir, una actividad en la cual la religión no se reduce solamente a dos horas, sino que se reduce o digamos que abarca todas esas necesidades que ahora mismo son muchas por desgracia que tenemos en nuestra ciudad a lo largo de todo el año. Esa palabra precisamente caritas en latín caridad está en su propio emblema de la cofradía y hay que recordar, no lo hemos dicho hasta ahora, que el nombre completo de la cofradía es de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras y de María Santísima de la caridad y del consuelo porque esta cofradía dispone de una segunda imagen titular que es precisamente esa de nuestra señora de la caridad y del consuelo también de Francisco Romero Zafra que ha sido entregada recientemente pero que todavía no procesiona pues bueno por un problema de organización y de capacidad de la cofradía que se está poniendo en marcha para sacar a la calle pero es verdad que esa faceta de caridad y consuelo en lo que nos apuntaba fructuoso hace unos minutos pues está presente no solo en la necesidad de hacer un desfile lo más brillante y lo más cuidado posible sino en el día a día que es verdaderamente donde se nota la acción de una agrupación de fieles de hecho en Salamanca que es lo que yo conozco pero supongo y por lo que he leído también en el resto de ciudades de España y de Hispana América las cofradías eran las grandes instituciones intermedias para salir al paso de las necesidades de los ciudadanos que no estaban cubiertas sobre todo en el día a día de personas con necesidad en el momento de la enfermedad con hospitales y también en la ancianidad con casas para viejos o casa de las viejas y de hecho en Salamanca llegó a haber más de 20 hospitales de las cofradías fue el padre Cámara el que hizo esa reforma gigantesca en toda la ciudad que reunió 18 hospitales la mitad era de las cofradías en el hospital actual de la Santísima Trinidad pero eso pasó en todas las ciudades y tenían residencias para los ancianos de la propia cofradía era una cobertura social porque no estaba cubierta ni por la iglesia oficial ni tampoco por las municipalidades por supuesto bueno pues hablaba fructuoso de esa casa de las viejas que se conserva precisamente en Salamanca hoy se da la Filmoteca Regional de Castilla y León y justo en el fondo tenemos la casa de las muertes que daría para otro tratado sociológico de la presencia de la muerte en la sociedad de siglos atrás y nosotros vamos a despedir en este punto la retransmisión esa es la casa de las muertes bueno vamos a aprovechar que ha parado la procesión un momentito esa casa de las muertes situada al lado de la casa de don Miguel esa es la imagen de Juan Pablo II también tan reconocible que será canonizado en breve y al otro lado como venimos comentando la imagen de Santa Teresa de Jesús decía Rafa que es curioso la presencia de la muerte esa casa renacentista de Juan de Álava anterior a la expansión del culto por la buena muerte por las cinco llagas y bueno que habla de esa presencia de la muerte y del buen morir de la necesidad del buen morir que también explica mucho la expansión de la semana santa en un momento dado es un recurso constante en la lectura del siglo XVI la presencia de la muerte sobre todo podemos observarlo perfectamente en esa casa o en la misma fachada de la Universidad de Salamanca como una digamos advertencia a que la gente debe estar atenta atenta y debe estar alerta para bueno para porque la muerte puede llegar en cualquier momento y bueno si tú estás en pecado mortal pues el infierno es el lugar que te espera para toda la eternidad entonces aquí justo debajo de los marcos de las ventanas podemos observar esos cráneos en la casa de las muertes o como digo avisando a los estudiantes en la fachada de la Universidad de Salamanca bueno pues ahora ya sí nos da mucha pena abandonar estas preciosas imágenes que estamos pudiendo ofrecerles por el centro histórico de Salamanca justo cuando pasa por delante del convento de las madres adoratrices vamos a despedir esta retransmisión esta salida procesional estación de penitencia de nuestro padre Jesús despojado de sus vestiduras agradeciéndole por supuesto su compañía fructuoso mangas gracias es un placer gracias a vosotros por supuesto Juan muchísimas gracias muchas gracias y simplemente decir que Teresa buscó a Cristo en su experiencia y en él encontró respuestas a su búsqueda una reflexión honda en la que les invitamos a profundizar en estos días de pasión Rafa López muchísimas gracias por tus comentarios encantado Paco nosotros les damos las gracias y les invitamos a seguir disfrutando de la transmisión de la Semana Santa de Castilla y León desde esta ventana privilegiada muchísimas gracias hasta luego de la Semana Santa de la Semana Santa y la Semana Santa y la Fonta jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!